La pena, el amor para que lo gustan, debe ser disimulado, el amor para que lo gustan, debe ser disimulado. ¡Gracias por ver el video! 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 hasta este lugar donde se le da esta coronación a la señorita Rocío no sin antes habrá de colocarle la banda la señorita Tania Lorena princesa saliente al mismo tiempo que le colocará su banda, le entregará un ramo de flujo en estos momentos se le coloca la banda que la acredita como princesa el bicentenario del municipio general canotonero a continuación señor síndico va a coronar usted a la señorita Rocío síndico para la coronación